La Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de Canarias ha cerrado filas en torno a su presidente regional, Asir Antona, tras las negociaciones fallidas para un pacto de gobierno por la derecha con Coalición Canaria, ya ha descabalgado a su secretaria general, Australia Navarro, de la portavocía del grupo parlamentario, que asumirá el propio Antona. En una reunión celebrada este martes en Santa Cruz de Tenerife, la primera tras las escaramuzas vividas el jueves pasado en el último intento de Coalición Canaria por mantener el poder, los populares han colocado en la picota a María Australia Navarro por haberse prestado la semana pasada a puentear a Asir Antona en el pacto fallido con Coalición Canaria, en el que la presidencia la ocuparía ella en lugar del candidato de su partido, en una maniobra manejada desde fuera por el que fuera ministro de Industria José Manuel Soria, que abandonó la política tras descubrirse sus empresas en paraísos fiscales en el marco de los papeles de Panamá. La maniobra fue abortada el jueves pasado en Extremis por el propio Antona, en una reunión celebrada en la sede del Partido Popular en Las Palmas, en la que el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, garantizaba la presidencia del gobierno para los populares, a cambio de que ese puesto lo ocupara Australia Navarro y se cediera todo el poder real a Coalición Canaria. A partir de esta decisión de apartar a Navarro de la portavocía del grupo parlamentario, quedan cinco días para que el Partido Popular decida quién presidirá el grupo parlamentario, aunque podría acumularse ese puesto con el de portavoz. El secretario general del PSOE y futuro presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido este martes generosidad a los cuatro partidos políticos que conforman el Pacto de Progreso para cerrar un programa y una estructura de gobierno donde haya una sola voz. En declaraciones a los periodistas tras la constitución del nuevo parlamento, ha comentado que hay que resolver diferencias leves entre los cuatro socios para poder caminar para adelante y conformar un nuevo ejecutivo estable. Torres no ha querido avanzar ninguna posible fecha de investidura y se va a dar un tiempo mínimo para debatir sobre el programa y las áreas de gobierno y alcanzar un acuerdo, dado que hay algunos postulados distintos entre cada formación. En esa línea ha dicho que en el PSOE, pese a contar con 25 diputados, van a ser generosos, dado que todos son imprescindibles para que el futuro gobierno tenga una mayoría absoluta de 37 diputados. El expresidente de Canarias y exministro, el socialista Jerónimo Saavedra, ha defendido la aplicación de una tasa turística en las islas y ha rechazado que la misma vaya a espantar a los turistas. Saavedra observó que si los turistas pagan 600 o 1.000 euros por ir una semana de vacaciones a Canarias, por 6 euros uno por cada día, no van a dejar de venir. Además, comentó que si se establece finalmente esa tasa, que sea gestionada por aquel que sea capaz de resolver el problema de las infraestructuras turísticas, porque hay ayuntamientos que piden pero luego no ejecutan. En este sentido, comentó que conoce turistas que repiten en las islas todos los años y que le han dicho que el banco roto en el paseo sigue roto y que por eso no se fía de los ayuntamientos. La vigésima octava edición de la Universidad de Verano de Maspalomas, que se celebrará del 8 al 26 de julio, ofrecerá un amplio programa divulgativo con cursos, talleres y seminarios que abordarán la evolución de las realidades trans en Canarias, el paisaje aborigen en Gran Canaria, cantando con la respiración, alemán básico, inglés profesional para servicios turísticos, iniciación a la grafología, escribir o no escribir, dificultades de los escritores independientes para publicar y la masonería filosófica y su aportación a la modernización de España. Las inscripciones ya se pueden realizar a través de la página web universidadveranomaspalomas.org y los precios oscilan entre 30 y 60 euros, aunque algunos son gratuitos, y el resto ofrecen descuentos del 50% a personas desempleadas, estudiantes y personas con discapacidad. Las actividades se impartirán en el Centro Cultural de Maspalomas y en el Hotel Gloria Palace. Además de los cursos, el programa ofrecerá un seminario sobre la prevención del cáncer de mama en colaboración con el Instituto Valenciano de Oncología, una mesa redonda sobre el trastorno del espectro autista y el taller de prácticas para hablar en público y siempre con placer escénico. A esta oferta formativa se suman los cursos que cada año registran más demanda, como el que enseña a hablar en público, introducción a la lengua de signos, inteligencia emocional y marca personal en clave emprendedora. La Autoridad Portuaria de Las Palmas otorgará a Totiza Holdings su proyecto de planta de gas natural licuado. Después de un año de trámites, Puertos decide excluir los proyectos de Disa y Endesa por no responder al objeto inicial de la concesión. La Autoridad Portuaria elevará este viernes 28 de junio al Consejo de Administración, que se celebrará en la sede de la institución portuaria, la propuesta de resolución del trámite de competencia de proyectos para el otorgamiento de la concesión para la construcción y explotación de la planta de almacenamiento de gas natural licuado, regasificación y producción de energía en el puerto de la luz. La actividad a desarrollar en la concesión consistirá en el almacenamiento y el suministro de gas natural licuado, y aprovechando ese gas almacenado se generará energía eléctrica. De este modo se prevé una generación de electricidad de 73,9 megavatios, de los cuales 2,78 serán destinados al abastecimiento eléctrico de la propia concesión. Las vicisitudes de la cuota del atún rojo de Canarias no parecen tener fin. El Ejecutivo Regional y el sector pesquero reclamaron durante años una asignación mayor, y en la campaña en la que consiguen un aumento del 71%, la flota deja sin pescar un 30% de sus toneladas. Tras el pinchazo de la pesquería en Aguas Canarias, Galicia y Andalucía ya han solicitado formalmente el cupo sobrante de las islas, pero Madrid de momento no se ha pronunciado. El archipiélago quiere evitar que las islas pierdan las 131 toneladas que no se capturó, casi un tercio del total, y ha propuesto dos opciones. De un lado, un intercambio de la cuota sobrante con otras flotas del país o Estados miembros de la Unión Europea, con la condición de que Canarias la recupere en 2020. Y de otro, la reapertura de la pesquería del atún rojo en Canarias a partir de agosto. Esta modalidad de pesca que se utiliza en el resto de caladeros del país desde hace años, se puso en marcha con retraso en Canarias por la falta de unidad del sector. Con la pesquería por cupos, se puso punto y final a la pesca olímpica, modalidad en la que cada embarcación sale a faenar sin una asignación previa. Este modo de proceder ocasionaba que la cuota asignada al archipiélago se consumiera incluso en uno o dos días, y que el precio de los atunes se desplomara. El nuevo reparto logró frenar esa caída del valor al ralentizar las capturas, pero provocó, según la parte crítica del sector, que 131 toneladas de las 438,5 asignadas al archipiélago se dejaran sin pescar. La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas tilda de populismo que Galicia y Andalucía reclamen la cuota sobrante de Canarias. Desde esta organización apuestan por reservar esas 131 toneladas para el año que viene, más aún si se tiene en cuenta el maltrato que ha sufrido el archipiélago en el reparto del atún rojo en los últimos años. El desembarco del Circo del Sol en Gran Canaria, el acontecimiento más esperado de la programación de espectáculos estivales en la isla, ya es una realidad con la construcción de Totem, la ciudad sobre ruedas que presta nombre a su gran espectáculo, y que dio comienzo ayer en el extenso terreno situado frente a Expo Meloneras en San Bartolomé de Tirajana. Procedente de Ginebra, un total de 74 trailers, que soportan más de 2.000 toneladas de equipo técnico, se concentra desde ayer en el sur de Gran Canaria para instalar la Gran Carpa Blanca, buque insignia de la compañía canadiense que sube el telón el próximo 5 de julio. El acto oficial del levantamiento de la carpa y del resto de los elementos de la ciudad sobre ruedas del Circo del Sol se celebra mañana mediodía, a ocho días de su primera función para el público. Totem desembarca en Gran Canaria después de visitar 50 ciudades de todo el mundo, entre las que desfilan 11 ciudades europeas y 5 españolas, con más de 6 millones de espectadores. Su programa de espectáculos se prolongará hasta el próximo 22 de septiembre, sin posibilidad de prórroga debido a los numerosos compromisos internacionales de la compañía. Las ayudas anuales a la producción audiovisual local del Cabildo de Gran Canaria están a un paso de no hacerse efectivas este año. La convocatoria pública de las bases, requisito inicial e indispensable para que los profesionales canarios del sector presenten sus proyectos, están paralizadas y no se atisba una próxima solución para salir de la actual vía muerta, según confirman desde la Consejería de Cultura de la Corporación Insular. Desde el Cabildo se apunta a que el origen de la parálisis de la convocatoria de este año radica en que los representantes del sector audiovisual canario solicitaron una revisión en las bases de la convocatoria del pasado año para que se ajusten mejor a las necesidades reales de los profesionales. Desde el sector aseguran que las propuestas con esos cambios que se le han sugerido al Cabildo se presentaron en diciembre de 2018 y que a día de hoy no se les ha comunicado nada sobre el paradero de la esperada convocatoria pública. Las variaciones sugeridas por los representantes del sector audiovisual canario afectan a varios aspectos fundamentales, entre los que destaca una modificación en las operaciones vinculadas, que permitirá admitir una parte de los gastos de los productores cuando éstos sean también administradores de la empresa o asuman otras funciones más dentro de su misma producción. Esta situación, según advierten desde el sector, deja en inferioridad a los cineastas gran canarios con respecto a sus homólogos de otras islas a la hora de armar sus proyectos e intentar conseguir las ayudas autonómicas y nacionales. La primera edición del torneo KTM Balse by Lotus se disputará este próximo sábado 29 de junio en el Maspalomas Golf, bajo la modalidad de cuatro palos y además pondrá en lisa el premio Hoyo en Uno. El evento será el sexto certamen del circuito Maspalomas Golf 2019, que comenzó el pasado 26 de mayo y que se prolongará hasta el 1 de septiembre, día fijado para la gran final, según informan fuentes de la organización. Esta competición también contará con el denominado Hoyo en Uno, que pondrá en juego el premio más apetecible del referido circuito, consistente en una motocicleta a elegir entre tres modelos, que ganará aquel participante que sea capaz de completar en un solo golpe un Hoyo determinado. Asimismo habrá un concurso en el que se premiará la mejor foto que se comparta en redes sociales y que tenga como elemento protagonista la empresa patrocinadora del torneo. Los pasos de la Unión Deportiva Las Palmas en la nueva temporada del ajuste económico, tras no haber conseguido el ascenso a primera división, están perfectamente marcados. Lo que es una evidencia es que las salidas son prioritarias porque la entidad amarilla necesita hacer caja y luego más adelante se producirán las llegadas. La primera decisión del club fue la de no renovar los contratos de los futbolistas que terminaban su vínculo con la Unión Deportiva, como son los casos de Nauset Pérez, Gaby Peñalba, David García y Momo, aunque estos dos últimos están pendientes todavía de conocer si seguirán o no. Su continuidad dependerá de las bajas o, en otras palabras, de si hay hueco para ellos, tal y como reveló el presidente Miguel Ángel Ramírez durante su comparecencia la semana pasada. El siguiente paso fue llegar a diferentes acuerdos de rescisión con Fidel Chávez y Juan Cala. El primero de ellos llevó al club una oferta de leche y obtuvo la carta de libertad a cambio de perdonar los dos años que le restaban. El segundo, por su parte, no supondrá un coste para la Unión Deportiva si finalmente recala en el Getafe que le quiere o en otro equipo de primera. Si no, Las Palmas pagará una parte de la ficha del jugador junto con el club de destino del central sevillano. En las oficinas de Siete Palmas consideran que todas las operaciones que querían realizar hasta el momento las han llevado a cabo. Todas esas bajas además suponen un lastre económico menos a la hora de establecer el nuevo tope salarial de la plantilla, que se determinará con lo que haya a partir del próximo lunes 1 de julio. La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para hoy miércoles indica que en el norte de Gran Canaria estará nuboso durante la primera mitad del día y últimas horas con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al inicio, mientras que por la tarde predominarán los cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, estarán sin cambios o en ligero descenso, estando en las Palmas entre los 25 grados de máxima y los 21 de mínima. Por último, el viento será de componente norte flojo a moderado, con intervalos de fuerte por la tarde al sudeste y predominio del régimen de brisas en costos del sur y norte.